... Parecía una mañana como cualquier otra en la región de los Montes Urales en el centro de Rusia... ...cuando de pronto, una bola de fuego apareció en el cielo. Un meteorito de unas 10 toneladas entró a la atmósfera de la Tierra... ...a una velocidad de al menos 54.000 kilómetros por hora. Cuando estaba a una altura de entre 30 y 50 kilómetros por encima de la superficie... ...estalló con una potencia de una bomba atómica. Según informó en un comunicado la Academia de Ciencias de Rusia. Sus restos destrozaron tejados y ventanas de decenas de casas. En un principio fue un destello muy brillante... ...y más tarde se oyó un golpe muy fuerte, algo así como una explosión. Muchas ventanas de la Universidad del Estado se rompieron. Incluso una fábrica de zinc se vino abajo. En el momento en el que el meteorito cayó... ...podías ver la pared de la fábrica de zinc colapsar por la onda de choque. Se rompió el cable óptico que comunicaba a este distrito. El presidente Vladimir Putin mandó un grupo de defensa civil a la zona afectada... ...y criticó el sistema de monitoreo de meteoritos. Según especialistas, la caída de meteoritos ocurre una vez al año. No es un fenómeno raro. Lo que pasa es que ocurrió en un área poblada, en un área industrial de hecho. Eso es tal vez inusual. Normalmente un objeto como cae en un océano o un desierto y la gente no lo nota. Ya en 1908, también en Rusia, un meteorito devastó una superficie de 2.200 kilómetros... ...cerca del río Tunguska. El llamado evento de Tunguska liberó una energía 300 veces superior a la bomba nuclear de Hiroshima. Hace más de 65 millones de años, un meteorito cayó sobre la península mexicana de Yucatán... ...y puso fin a la era de los dinosaurios. Pamela Morales, Proyecto 40. El bólido de Chelyabinsk pudo captarse desde diferentes puntos. Un hombre grababa desde la ventana de su departamento cuando ocurrió. Ya estás poniendo, por favor. Otra persona inmortalizaba los residuos de este humo que dejó el meteorito en el aire cuando el impacto dejó estragos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un ruso dentro de su auto también observaba la estela de vapor cuando se llevó a un aeropuerto. ¡Suscríbete! 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 La caída de uno de los fragmentos de este meteorito dejó un agujero de aproximadamente 8 metros de diámetro a unos mil kilómetros de Moscú. Así, este objeto llegó sorpresivamente. No estaba en la lente de ninguno de los astrónomos. Así que nosotros salimos a preguntarle a los expertos. Siempre van a haber casos que se nos van a escapar. También eso forma parte, digamos, de la naturaleza misma. Pero siempre se puede disminuir el riesgo en la misma proporción en la que existen más observatorios. Si hay más gente mirando el cielo, lo de hoy fue una sorpresa completa. En ninguna parte del mundo se tenía registrado este objeto. Estamos hablando de un rango de 10 años de anticipación. Hasta quizás los que nos pueden parecer más cercanos con un rango de un año de anticipación. Pero el problema es que se requieren muchos observatorios. Muchos observatorios y obviamente equipo y personal calificado para hacer ese tipo de monitoreo. En nuestro país no ha sido la excepción. Este tipo de objetos celestes han caído en nuestro territorio. Vamos con mi compañera Brenda Lira que se encuentra en el Palacio de Minería. Hola Brenda, buena noche. Te vemos y te escuchamos adelante. Hola, ¿qué tal, Jania? Buenas noches. A propósito del meteorito que este día cayó en Rusia, que impactó ese país. Hoy nos encontramos en el Palacio de Minería, donde existe una exhibición importante, una de las más importantes del mundo, sobre estas piezas meteoritas. También como se le conoce, estos meteoritos datan del siglo XIX y son las que han caído precisamente en nuestro país. Por ejemplo, esta que nos encontramos es la meteorita de Chupaderos que cayó en Jiménez, Chihuahua. Y tiene un peso de 6.767 kilogramos, estamos hablando de 6 toneladas, con un meteorito que no es tan grande como el que impactó este día en Rusia. Podemos hablar de la mitad de este tipo de meteoritos. La diferencia entre estas piezas con la que impactó en la tierra en este día es la composición. Estas son conocidas como férreas porque están compuestas principalmente por fierro y níquel, como podemos ver en esta parte que está, digamos, rota de este meteorito. Podemos ver realmente que es fierro de lo que está compuesta. Esta es el morito, como se le llama a este meteorito, y es uno de los más grandes a nivel mundial que se encuentran exhibidos. Estos han sido, han dado la vuelta a varias partes del mundo para ser analizados por expertos. Vamos a continuar con este recorrido porque, para hacer un comparativo, el que cayó en Rusia se calcula de aproximadamente 15 metros. Podemos ver este que tenemos que es muy pequeño, unos centímetros, un metro cuando mucho, y tiene un peso de 780 kilogramos. Este que se encuentra también aquí exhibido, el meteorito también de Chupaderos, tiene un peso de 14.114 kilogramos, estamos hablando de 14 toneladas. Si nuestro compañero Ivana Viña nos ayuda a ampliar la imagen para ver, bueno, de cuál es el tamaño de este objeto, que comparado con un ser humano, obviamente es un peso de 14 toneladas, bueno, destruye a lo que se encuentre durante su impacto. Es de aquí que podemos comprender un poco el que cientos de personas hayan resultado heridas en Rusia por llamarlo de alguna manera como el impacto, como las esquirlas de estas piezas, que además de ir acompañadas con más de 50 tipos de minerales diferentes, también tienen en su composición gases, lo que pudo haber provocado este impacto, esta especie de explosión que causó en Rusia cientos de heridos. Esta también es una muestra muy importante, una exhibición para aprender más de estos meteoritos que nos están cayendo ahora en la Tierra. Regreso contigo al estudio.